Por lo regular mi voz casi no se esconde Hola que tal somos Enjambre y estamos con Mr. Indy Enjambre va cambiando siempre, de disco a disco, día con día Entonces si comparas este disco que acabamos de sacar que se llama Imperfecto Extraño Con nuestros primeros discos o primeras canciones Si vas a notar un cambio más evidente Pero se puede ir apreciando también, como te digo, disco con disco Siempre estamos cambiando porque siempre buscamos hacer cosas distintas en la composición Buscar nuevos horizontes también en la música Entonces eso nos agrada mucho de Enjambre O sea de nosotros Hay un misterio que rodea este título Pero ya hay varias explicaciones pero voy a dar una que surgió ayer Que me gustó Estábamos en una entrevista con una chica y comentaba que Hay un público allá afuera de Enjambre que en realidad Solamente los conocemos en calidad de estar tocando en vivo en frente de ellos Entonces son extraños para nosotros Pero esta chica que nos entrevistó dijo que sin embargo nosotros no somos extraños O Luis Humberto en este caso que es el que compone las canciones Que no es extraño a ellos porque en cierta manera a través de las canciones Llegan a conocer parte de ti Entonces no somos perfectamente extraños y no somos imperfectos Enjambre es un imperfecto extraño Estamos trabajando en esa respuesta pero esa fue una un poco elaborada Por lo regular mi voz casi no lo esconde No la verdad La verdad las dos veces que he cantado con Enjambre han sido Las dos veces han sido He cantado de una forma renuente Yo prefiero la verdad que cante Luis Humberto las composiciones que hago Que han habido también otras Pero en la ocasión de la primera era una canción que teníamos Javier y yo Y a Rafa ya en un grupo que teníamos antes que cantábamos en inglés Y a Rafa y a Luis Humberto le gustaba mucho esa canción Y dijeron que pues que si ese grupo no existía Que aunque sea hay que rescatar esa canción Que hay que grabarla Y ya me convencieron y la grabamos Y esta vez Luis Humberto de hecho estaba grabando la canción Pero como que no le daba el feeling No le daba el feeling Y ya le dije pues mira es que esa si es la onda Y hice una toma Y esa es la que se quedan No hice un chorro Pero hice una toma Y dijo Luis Humberto Se oye mejor con tu voz Y todos dijeron que si Y pues ya también me convencieron a cantarla Y esa es la historia Bye En los synths ya en discos anteriores había usado Pero así como synths que estaban en el estudio Y para en vivo hacía como una emulación de sintetizadores análogos en la computadora Hay muchos software ahora que suena muy parecido Pero de repente hace un año o dos años Empecé a buscar en Mercado Libre Y en páginas así de internet Sintetizadores viejos Y de repente encontraba buenas ofertas Y me compraba uno Y luego me compraba otro Y ya ahorita ya tengo como cinco o seis Pero la onda es que cada que llegaba a los ensayos Este llegaba con un synth nuevo Y ya hay que usar este synth para Un synth nuevo viejo Vamos a usar este synth para esta role Vamos a usar Entonces como que Al final acabé grabando Puros teclados en este disco Que es la primera vez que pasa eso Yo por lugar toco guitarra Mitad guitarra, mitad teclado Eso es más guitarra Entonces este es un disco muy cargado de sintetizadores Y todos son más viejos Son antes del 79 Todos los que usé son sintetizadores Bueno casi todos Entonces este es interesante Pues una de ellas Que es un tema completo Era una canción con la que Desde que nos juntamos los cinco a tocar Desde el segundo es felino Que consideramos nuestro primer disco Era una canción que como que cascareábamos Sí desde aquella época Era como que Era entonces Y era como una Una canción que yo tenía Este planeada Grabar instrumental Desde hace mucho tiempo Pero seguían saliendo Otras canciones que tenían preferencia Y en este Ya para este disco dije Vamos a terminarla Y vamos a hacerla Y en realidad No hubo una Una razón En específico Por la cual No se le puso letra Ni melodía Yo creo que la canción Como estás No se hizo que funcionaba bien Y por eso suena así de chido Ah y la otra La otra Este es como Un intro del álbum Es la obertura del álbum Entonces De hecho Esa canción Es mitad Nudo Y mitad desenlace Que es un disco Que tiene una obertura El nudo Y el desenlace Entonces empieza Con los tonos De la canción De nudo Y termina Con los tonos Con los que termina El desenlace Y están conectados Ahí Con una melodía Constante Y eso es lo que Resultó ser La obertura Del álbum Pues La rola Es también Una de esas Canciones Que La gente Ha Tenido Sus interpretaciones Y de todas Las interpretaciones Hay algo De cierto En cuanto De lo que se trata La canción En realidad Y este Y el video Hizo más o menos Lo mismo Como que Tiene Se presta Para varias interpretaciones Y todas son Acercadas también A lo que se trata La canción Se me hizo muy interesante Y muy bien logrado En cuanto al video Porque Es una canción Que habla de la triste humanidad Que habla de un encuentro Con un ser De otro universo Y Habla un poquito Como de algo Que puede ser Apocalíptico O algo que puede ser Muy personal Y creo que Visualmente Se captura Todo eso Con estos personajes Que son muñequitos De plástico Muy pequeños Y eso tal vez Puede representar Lo que es la humanidad Unos pequeños personajes Este Hechos de plástico Tal vez Pero luego está el monitor Y el monitor Representa otra cosa Entonces Está muy interesante Las conclusiones Con las que A las que llega El público Que ha visto el video Y Lo que a mi Lo que a nosotros Nos queda decir Como bandas Que fue como Un acierto Visual Que se lleva Muy bien Con la letra Y el tono Musical de la canción De mi es nudo La instrumental De la que estamos hablando Vida en el espejo Desenlace Si Entre desenlace Ahorita Me está gustando mucho La de Celeste A mi Pues yo creo que La de Celeste Está bien Perrón No No nos definimos Bueno Supongo que Estamos Bajo la Sombrilla De rock Pero Yo creo que El rock Tiene Es un género musical Con muchos Contrastes Con muchos Variantes O sea Puedes Llamar a un grupo Como The Smiths Lo puedes llamar Rock Y puedes llamar Un grupo como Judas Priest Rock Y Gambas son válidas Entonces Este Yo creo que Hay gente Que Que tiene La mente Un poco cerrada Y le cuesta trabajo Le cuesta trabajo Este Escuchar O le cuesta trabajo Abrirse un poco Abrirse un poco Esta sombrilla Que digo yo Y Aceptar música Con diferentes tintes O con diferentes Matices Supongo que Los medios Que dijeron Que no somos rock Son fans de la cuca Y los que dicen Que somos baladas Son fans Capaz de la sierra Entonces Ahí les hace falta Escuchar poquito más música Estuvo muy padre Fue un concierto Muy emotivo Fue el arranque De la gira Y El prototipo De concierto Que vamos a estar Llevando a cabo En una gira En el interior De la república Y si bien nos va O más bien Ya confirmado Confirmado A ver Si Sudamérica Estados Unidos Y esperemos Que podamos ir A más lugares Como España O algo así Y Bélgica Así que bueno Japón Por ahí tenemos Los tres Fanecillos Pero el concierto De Metropolitán Fue una Muy linda experiencia Ya teníamos tiempo De en un concierto Así cercano Con el público Con un lugar En un lugar Con un sonido Como ese Y donde puedes apreciar Tanto el sonido Como lo visual Y este Pues también nos fue Que la primera fecha Se agotó Muy rápido Abrimos una segunda fecha Que también fue agotada Y fueron dos conciertos Muy memorables Los dos conciertos Estuvieron bien buenos Posiblemente Estamos Preparando algo Para algo grande Para la Ciudad de México Y el Auditorio Nacional Es un recinto Que está ahí En la mesa Como posibilidad Pero todavía No hemos concretado Pero Si estás ahí Estaría muy padre Repetirla Bueno no repetir Una experiencia nueva Ahí Yo creo que El segundo es felino Porque fue con el Con el que nos conocimos Con el que Aprendimos a hacer música Juntos Con el que nos dimos cuenta Que hacíamos música Que se nos hacía bien chida Es con la música Que nos hicimos fans Enjambre Fue con el segundo es felino Fue cuando nos conocimos Nos la pasábamos muy padre Ya casi no Pero entonces Nos la pasábamos muy padre No te creas Todavía está chido Yo les diría Que No pues que lo disfruten El juntarse con un grupo De amigos Y hacer música Y interpretarla Es la mayor recompensa Que puede tener esto Si logran encontrar un público Y expandir su música A más lugares Pues que padre Y eso es lo que se les desea Siempre y cuando hagan música Que proponga también algo Que sea algo de propuesta Y que sea algo Y donde se lo pasen chido a ellos Se trata de ellos Y de componer Estar con sus cuates Subirse a un escenario Y presentar su música Y si pueden grabarla Mejor Si pueden hacer que la gente Baile y cante Aún mejor ¡Gracias!